Música Estudiantes y docentes de la UTP fueron premiados por la Cámara Junior de Panamá como jóvenes sobresalientes 2018. En la noche de hoy se está haciendo honores a 10 jóvenes panameños que en sus respectivos campos son sobresalientes. Dentro de este grupo de jóvenes hay 3 de la Universidad Tecnológica. Con esto nosotros queremos enviarles un mensaje a la juventud panameña de que se esfuercen porque tienen la capacidad y con la tenacidad que deben poner pues pueden ocupar estos puntos sitiales en la vida técnica y social de este país. El evento busca compartir los testimonios inspiradores de estos jóvenes emprendedores quienes con sus acciones motivan a hacer el cambio que nuestro país necesita. Entre las categorías premiadas estuvieron Contribución a la niñez, paz mundial y derechos humanos Desarrollo científico y tecnológico Logros y liderazgos académicos Logros culturales Asuntos políticos, legales y gubernamentales Superación y logros personales Y logros comerciales, económicos y empresariales Kevin Alvarado, estudiante de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UTP fue premiado por la categoría Desarrollo Científico y Tecnológico Yo inicié una aplicación móvil que es de Diccionario Cuna Comencé con eso en la Universidad Tecnológica como un proyecto final Pero con algo pequeño que después me di cuenta que estaba ayudando En educación, en salud, en turismo, gente que visitaba Ahora lo que busco es cómo ayudar con lo que ya hice A otras lenguas nativas, a otros pueblos indígenas ¿Por qué eso? Porque según UNESCO, cada 15 días se pide una lengua indígena en el mundo Eso es más rápido que las animales y las plantas Entonces, si ya tengo una herramienta, puedo ayudar a mi país y al mundo Lo que están perdiendo también Por otro lado, José Rodríguez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UTP Y el doctor Vladimir Villarreal Obtuvieron su galardón en la categoría Logros y liderazgos académicos He sido galardonado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Panamá Por mi trabajo educativo, más que todo, soy voluntario de Ayudinga En el cual pude hacer un montón de videos, más de 500 videos En lo que son matemática, álgebra, trigonometría, geometría Todas esas materias que en algún punto le rompen la cabeza Y Ayudinga es un gran equipo de gente que lucha todos los días Por una mejor educación a los pueblos de Panamá y de Latinoamérica El proyecto con el que hemos sido evaluados se llama AmiHealth Que fue una plataforma para la gestión de datos de pacientes con problemas de hipertensión Financiado por Senacid Y que también fue desarrollado con la Universidad Tecnológica de Panamá Y otras universidades locales y extranjeras Para facilitar la vida de pacientes con problemas de presión arterial Y que ha sido desarrollado con una duración de aproximadamente un año y medio Por su parte, Einar Salazar comentó la labor que realiza la Cámara Junior de Panamá Y el objetivo principal del evento Esta es una iniciativa que lleva a cabo la Cámara Junior desde hace 28 años a nivel nacional Y un poquito más a nivel internacional Estos 10 jóvenes sobresalientes tienen la oportunidad de ser reconocidos Como uno de los 10 jóvenes sobresalientes del mundo Y definitivamente la misión del programa es reconocer el talento que tenemos en la juventud Se habla de que todo está mal, de que no hay valores y todo esto Y lo que queremos decir es que sí se están haciendo cosas positivas Y que sobre todo se está aplicando valor Y el tema de la educación sobre todo para poder echar hacia adelante Con esta iniciativa se pretende reconocer el esfuerzo, liderazgo y compromiso De la juventud panameña que aporta de forma positiva A la transformación social de nuestro país ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡ theat kilos de su peso de peso de peso channel ¡Gracias por ver! ¡Gracias bueno! ¡Gracias superan epic! ¡Gracias al epsilon nuevo podemos retrouvar atrás! ¡Gracias bueno buat la산ciera AN haben Vergas!! ¡Gracias y видео de Buck crochet 6 Gracias.